hola hola aventureros están cansados de no tener diamantes para recargar en free fire entonces te recomiendo esta página tecnozab con esta página podrás tener las mejores skins ser un heroico y obtener muchas skins de armas ahora todos querrán jugar contigo y no sólo eso cracks ve en los links de la descripción del vídeo y consiguete todos estos premios vamos a darle y hola qué tal aventureros sean bienvenidos a un nuevo vídeo más y chicos se viene una polémica cracks algo que está pasando en yo la aventura que realmente no sabemos si es una broma o si esto está pasando de verdad cracks porque si recuerdan ustedes los verdaderos fans recordarán que esto ya había pasado pero en esa ocasión solo supuestamente era el novio de javier ramírez y ahora cracks a mi parecer yo diría que mariana le está devolviendo esa broma que yo lo le había hecho a todos los integrantes yo la aventura pero cracks yo no descarto de que esté pasando algo en serio algo de verdad así que quiero que veamos cada situación cada escena y que ustedes me ayuden a entender si realmente está pasando o si es solamente una broma así que yo quiero ver todas sus opiniones yo voy a estar dejando clips momentos en donde pasaron cosas los momentos en donde yo no se pone celoso y va a haber muchas cosas claves que si ustedes me ayudan a seguir el guión de esta serie de la verdad que yo la aventura te entretiene mucho cracks y bueno creo que este vídeo merecía hacerlo ayer no subí nada pero dije bueno vamos a esperar a ver qué pasa hoy en este capítulo y cracks pasaron cosas que realmente hay que averiguar la ahora sí sin más rodeo no olvide dejar un buen like y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita ahora sin más rodeo vamos a ver en los momentos en donde pasaron cosas raras entre javier ramírez y mariana bueno chicos entonces tienen un minuto para comerse todas las presas y no pueden usar las manos voy a ganar preparado entonces el reto empieza en 3 2 1 ya y el ganador es el capitán yolo ok chamo yo si fuera solo en ese momento no sé que haría crack pero la verdad que lo que javier ramírez y mariana hacen está muy raro y muy incómodo ahora vamos en la siguiente escena y 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 no cracks miren como javier ramire le da un beso a mariana con que necesidad si están estaban cenando osea what the fuck porque un beso cracks en este momento yo lo realmente sintió un verdadero dolor dentro de su corazón crack pero nando no le dijo que el beso en realidad fue en la mejilla aunque cracks eso es muy extraño y 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 esa voz y 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 dejarlo entrar a Yolo a que revisara y decirle ves no hay nadie o sea por qué desconfía pero cracks vamos a ver en el momento en que Yolo va a entrar al baño y realmente no hay nadie pero lo que Yolo no hizo fue es revisar en el pasadizo secreto recuerdan en donde estaba la muñeca escondida en donde Mariana estaba escondida hay un pasadizo secreto en esa parte de la habitación pero si ven y si prestan atención Yolo no revisa esa parte quiero que lo vean porque no me dejas entrar al baño no vas a pasar porque está sucio no quiero que lo veas entonces encontraste algo disculpe Mariana que me alteró un poco miren esta escena crack en donde Yolo Yolo mira hacia abajo en donde está esa parte había el pasadizo secreto que si ustedes recuerdan en los momentos donde Mariana estaba escondida por Gila sabemos que ahí en ese mueble o lo que fuese ahí había un pasadizo secreto por un momento yo dije Yolo va a abrir y lo va a encontrar a Javier Ramírez escondido pero crack en ese momento en que Yolo mira miren la reacción de Mariana rápido le habla Yolo y ahí es donde Yolo corre la vista y sale como si nada entonces ¿entonces encontraste algo? disculpe Mariana que me alteré un poco a mi no me gustan esos jueguitos por favor vete Mariana hay que escuchar una voz vete 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 Yolo ya 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 de verdad está bueno ya Mariana vas a seguir si sigues con este problema de verdad me vas a ver molesta y no me quiere ver molesta chao bueno cracks en esta escena vemos a Yolo que está revisando las cámaras y quiero que presten atención a la vestimenta del chico que entra con Mariana porque hasta el momento no sabemos si era Javier Ramírez o si era otra persona pero yo te voy a mostrar con pruebas de que esa persona era Javier Ramírez entrando a la casa con Mariana si aquí está como lo hiciste tan rápido solo busqué la hora a la que llegó Mariana a la casa luego del restaurante de la cafetería ok crack quiero que presten atención a la vestimenta del chico primer punto tiene como un bus o una campera toda negra que si recuerdan ahora voy a poner unos clips del vídeo que Javier Ramírez cuando entra por primera vez a la casa de Yolo Aventura estaba con esa misma ropa y miren la zapatilla crack what the fuck es la misma que usa Javier Ramírez si está con alguien viste si pero ya va cerca no se le ve la cara dale pon una cámara de adentro sabía que en las cámaras de seguridad iba a encontrar lo que estaba buscando y lamentablemente es así Mariana entró a la habitación con un chico pero no se sabe quién es porque tenía capucha Míralo ya está subiendo las escaleras ya pero Javi tenía capucha no me acuerdo bueno cracks acá te revelo prueba Anando pregunta si Javi tenía capucha si crack miren es el mismo buzo con capucha y todo pero lo más importante es que quiero que miren la parte de sus pies miren la zapatilla miren crack es la misma es la misma así que ya sabemos que es Javier Ramírez el que entró con Mariana pero ve están entrando a la habitación pero ve están entrando a la habitación le quiero ver a ver pero viene como con la cabeza hacia abajo y no se le ve la cara bueno yo no tenía razón bueno cracks el capitán en este momento falló porque se quedó dormido y no logró ver en el momento en que Javier Ramírez salía de la habitación chicos realmente yo digo que Javier Ramírez estaba escondido en el pasadizo secreto y aprovechó en el momento en que todos estaban durmiendo se fue pero chicos estuvo hasta la casi casi a las 2 de la mañana estuvo en la habitación con Mariana y no sabremos qué es lo que pasó entre ellos dos en el próximo episodio en el próximo episodio que no Mariana no es precisamente del bebé es del papá del bebé ok cracks quiero que me dejen sus comentarios, sus opiniones y esto todo es una broma de Mariana y Javier Ramírez para YOLO por la venganza de aquel video en donde YOLO se hizo pasar de novio con Javier Ramírez y bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y dejes un buen like y te suscribas si eres nuevo y no olvides activar la campanita nos vemos en un siguiente episodio chao chau y ¡Suscríbete al canal!